Se termina el partido en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid empata 1 contra el Patético de Madrid en los últimos minutos, en el tiempo de descuento, nos ha empatado el Patético de Madrid en una jugada que hay que analizar y sobre todo toda la polémica porque hay 3 penaltis que no nos han pitado hoy. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a este postpartido Real Madrid 1, Patético de Madrid 1, empate que sabe prácticamente a derrota! Lo tengo que decir así, sabe a derrota porque ha sido en los últimos minutos, en los minutos de descuento, en una jugada en la que Nacho retrata su temporada. O sea, la temporada de Nacho está siendo asquerosa y lo digo ahora mismo porque ya venimos hablando de la temporada de Nacho. Los cambios de Carlo Ancelotti no han mejorado el equipo sino que lo han empeorado en el día de hoy y la verdad que esto no puede ser. No puede ser que salgamos con Dani Carvajal de central, hemos sufrido mucho en los córners, hemos concedido muchos centros laterales, hemos concedido 8 córners, creo que han sido 8 o 9 córners y creo que en un partido en el que tienes que evitar los córners hemos concedido muchísimos y ha habido una jugada en la que menos mal que Saúl se ha quedado molestando a Andrei Lunin porque si no, hoy hubiésemos perdido el partido. Con todas las ocasiones que hemos tenido y el mensaje que manda Carlo Ancelotti es un mensaje simeonesco, ¿no? Es un mensaje que cuando vas ganando 1-0 en el Santiago Bernabéu te cagas y me sacas a Ceballos. En vez de sacar a Arda Guller, en vez de sacar a otro jugador que podría ser de ataque, me sacas a jugadores que lo que quieres mandar el mensaje al equipo es que vamos a defender, vamos a tener el balón y vamos a aguantar el 1-0. La verdad que ha sido dantesco lo de hoy del Real Madrid y también ha sido dantesco lo del árbitro porque ha habido dos penaltis a Jude Bellingham que de verdad dan vergüenza y el de Lucas, bueno, es que de verdad, vamos a analizar la polémica porque es una más. Yo sabía que Manolete hoy nos la iba a liar, pero es que además estoy cabreado porque el Real Madrid ha podido cerrar el partido y no le ha salido de los cojones en el día de hoy. Por eso estoy enfadado, estoy enfadado por el robo de los tres penaltis, que no ha pitado ni uno y luego estoy enfadado, por supuesto, porque no hemos cerrado el partido. Y es que es así, al final, por mucho que es verdad que no te han pitado los penaltis, nosotros tampoco hemos cerrado el partido y hemos tenido ocasiones para ello. Vamos a ver las jugadas polémicas y luego nos vamos con las notas del partido, ya sabéis, de 0 a 3 vikingos y puede haber vikingos negativos y el día de hoy lo hay. Vamos con la primera jugada polémica que es este penalti a Lucas Vázquez. Vamos a adelantar la jugada, aquí lo vamos a ver, perfecto. Aquí vemos cómo Lucas hace el slalom, se va y vemos cómo ahí está bien. No hay ningún problema hasta ahí porque Lucas ya, si tiene la pierna apoyada, creo que es Saúl, no hay ningún problema. Ahora bien, el problema viene aquí. Cuando alarga la pierna, ahí lo vemos, cuando alarga la pierna para contactar con Lucas Vázquez. Lo vemos perfectamente cómo alarga la pierna. No la tiene en ese momento apoyada. Otra cosa es que la tenga ahí apoyada y vaya Lucas a chocar con la pierna de Saúl. Si hubiese sido esa situación, pues no sería penalti. Pero en esta situación vemos cómo, lo repito, alarga la pierna y ahí, en el contacto, no tiene la pierna apoyada. Por lo tanto, es un penalti como una casa. Ahí lo vemos. Es un penalti que busca contactar con Lucas. No es de estas jugadas que va a buscar el delantero la pierna del defensa. No, no, no. Aquí el defensa busca la pierna del delantero. Por lo tanto, es un penalti clamoroso. Siguiente jugada polémica. Ahí vemos a Jude Bellingham pidiendo el balón. Vemos cómo se lo dan. Creo que es a Toni Kroos, ¿no? ¿Es Toni Kroos? Sí, es Toni Kroos. Vemos perfectamente. Ahí está. Y Toni Kroos le devuelve el balón a Jude Bellingham como ve. Savitz, que se va a colar, va a buscar el contacto. Y va a buscar el contacto no cuerpo, no hombro contra hombro. Va a buscar el contacto en la espalda. Aquí lo vemos. El contacto es perfecto. Se ve ahí en la espalda. Y vemos perfectamente cómo lo derriba. No quiere jugar el balón. El árbitro tiene perfectamente la visión. Lo vemos perfectamente cómo tiene la visión. Y creo que, vamos, es clarísimo ese penal. Es clarísimo. Ahí lo estamos viendo. Que es un penal muy, muy claro. Muy claro. Penalti claro. Segundo penalti. Vamos con el tercero. Tercer penalti. Vemos cómo se olvida del balón. Creo que es Llorente el que se olvida del balón. Y vemos cómo salta Bellingham agarrado Llorente a él. O sea, le impide rematar y remata mal. De hecho, llega a contactar Bellingham con este balón. Pero remata mal precisamente porque le impide con ese, yo ya lo puedo llamar placaje, ¿no? Porque esto ya no es ese labrazo del oso. Ahí vemos cómo esto es un penalti clamoroso. Porque, mira, aquí vemos perfectamente cómo se están agarrando los dos. Pues ahí nada, nada. Pero aquí Bellingham quiere jugar el balón y aquí hay un jugador que no quiere jugar el balón y lo que quiere es impedir con una jugada antireglamentaria. Lo vemos perfectamente. Otro penalti que se ha tragado. En el día de hoy me da rabia, como os decía, que nosotros no hemos matado el partido, que hemos tenido un entrenador cagón. Ahora iremos con las notas del partido. Pero también me da rabia el arbitraje. Otra vez el arbitraje lamentable que hemos sufrido. El gol del Atlético de Madrid que no sube al marcador es un fuera de juego clarísimo. O sea, es un fuera de juego que yo creo que no admite ninguna duda. Porque está Saúl delante del portero metiéndole en la portería. Por lo tanto, es una jugada en la que interfiere y está en posición de fuera de juego. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Yo pensaba que había pitado falta o algo al portero. Digo, falta no hay. Pero claro, interferir sí en la jugada. Y está en fuera de juego cuando contacta con el balón. Por lo tanto, ahí sí. Yo pensaba que había pitado falta. Digo, pues voy a tener que decir cuando sea el vídeo que no me parece falta. Pero es que, claro, lógicamente no me parece falta. Pero sí me parece que interfiere en la jugada y está en fuera de juego. Por lo tanto, ese gol no ha subido al marcador y estaba bien arbitrado. Pero vamos, las tres jugadas de penalti que se ha tragado en el día de hoy. Esto ya es clamoroso lo que se ha visto hoy. Pero bueno, es una más. Y ahora ya sí, vamos con las notas. Vamos ya con estas notas del día de hoy. Real Madrid 1, Atlético de Madrid o Patético de Madrid, como me gusta a mí llamarle 1. Empezamos como siempre con el entrenador, Carlo Ancelotti, un vikingo. No le pongo más, ya sabéis que va de 0 a 3. No le pongo 0, tampoco le pongo 3 ni 2. Porque creo que, a ver, la situación es la que es. No tenía a Rüdiger, no tenía a Suameni, no tenía luego a Vinicius que se lesionaba en el descanso. Es cierto que las bajas han sido importantes, nos faltaban centímetros, sin ninguna duda. Y eso se ha notado, se ha notado claramente. Pero tampoco puedo ponerle más nota porque con los cambios ha empeorado el equipo y el mensaje ha sido vamos a guardar el 1-0. La verdad, no me ha gustado nada Carlo Ancelotti. Así que hoy un vikingo. También Lunin. Hoy se lleva un vikingo porque sigue siendo un jugador que por arriba a mí no me da ninguna seguridad. Creo que tiene que tener un par de huevos para salir porque tiene centímetros para ello. Kepa es todavía peor que él por arriba, pero no da seguridad. Hay jugadas en las que tú ves a Courtois. Es que es jodido compararle con el mejor portero del mundo, pero es verdad que ves a Courtois salir. Y jugadas que él las despeja con el puño, Courtois te las coge sin ningún problema. Y hoy, en ciertas jugadas, pues no da seguridad. No da seguridad por arriba. Hemos sido un auténtico drama y hemos concedido muchos córneres. En el caso de Carvajal y Nacho, que han sido los dos centrales. Nacho, un vikingo negativo, lleva una temporada dantesca. Lleva una temporada lamentable, impropio de un capitán del Real Madrid. Se ha autoexpulsado dos veces y ha tenido actuaciones en las cuales, por su culpa, el equipo ha perdido puntos como en el día de hoy. Y esto no se puede dejar pasar. No puede ser que un tío te remate de esa manera, en el área prácticamente pequeña, y te quedes mirando. Porque se ha quedado mirando. Así que en el día de hoy, un vikingo negativo y el peor jugador del partido. Carvajal, por su parte, pues estaba fuera de posición y le tengo que juzgar como defensa central. Es una pena que Carvajal lleva una temporada espectacular. Pero es que, claro, no le puedes poner a defender como Rudiger. No le puedes poner a defender esos valores aéreos. Y ahí, pues, se han visto mucho las costuras. Este gol, este gol que nos han marcado en los últimos minutos con Rudiger no pasa. Con Chouameni no pasa. Porque van arriba y no tienes ningún problema. Aunque remate Llorente, no le sale el remate que le ha salido porque ha rematado, vamos, a placer. Lucas Vázquez, me ha gustado. Me ha gustado. Tengo que reconocer que Lucas hoy me ha gustado. Dos vikingos, creo que no está para tres, pero sí, dos. Mendy, también me ha gustado. Tengo que reconocerlo. Si no llega a ser por la jugada en la que ha controlado mal y ha propiciado esa acción de Griezmann que con el taconazo la paraba Lunin. Si no llega a ser por eso le hubiese puesto hasta tres. Fíjate lo que te digo. Kroos, pues bien, ha estado bien en la circulación de balones. Y es que, en realidad, el Real Madrid no ha estado mal. No ha estado mal en el juego. Pero, claro, los cambios no han mejorado al equipo y éramos un drama hoy en la defensa. Camavinga, pues de Camavinga para mí, pues no le pongo el mejor del partido porque Brahim, pues ha sido también un auténtico espectáculo. Pero está para mejor jugador del partido. Camavinga, Valverde, tres cuartos de lo mismo. Tres vikingos máxima valoración porque ha hecho un partidazo, se ha desfondado. Y mira, creo que le ha faltado un poco el rematar mejor alguna que otra jugada. Pero por lo demás, Valverde muy bien. Al igual que Bellinga y al igual que Brahim, han estado los cuatro que estaban jugando ahí, han estado espectaculares. Muy, muy bien. Brahim, creo que tres vikingos, creo que está perfecto. Máxima valoración. Y Bellinga, tres cuartos de lo mismo. Además que le han hecho dos penaltis que no han pitado. Rodrigo, pues si no llega a ser por el fallo clamoroso de Nacho, hubiese sido hoy el peor jugador del partido. No me ha gustado nada. Rodrigo, no me ha gustado nada. Había algún que otro desborde, pero luego ha habido jugadas que de verdad, ha habido una que ha rematado, que eran un cuatro contra dos. Que de verdad, eso hay que meterlo. Eso hay que meterlo y al final, mira, nos hemos acordado de esa jugada. En cuanto a los cambios, José Luv bien, aguantando el balón. Ha tenido jugadas interesantes José Luv en el día de hoy. Modric, pues no me ha aportado absolutamente nada. Muy mal, bajo nivel. Y Ceballos, tres cuartos de lo mismo. No me han aportado nada y no han mejorado al equipo. O sea que, pues bueno, han salido con un mensaje de vamos a tener el balón. Vamos a quedarnos con el 1-0. Culpa del entrenador también, pero los jugadores que han entrado no han aportado, sino que han restado al equipo. Así que, muy mal en el día de hoy. Los cambios mal. El medio campo, bastante bien. Nos ha faltado un poquito más de pegada y un poquito más de último pase. Y en defensa, pues un drama. Y hasta aquí mis valoraciones de hoy. La verdad que estoy seguro de que desde la Narnia Profunda nos van a montar un drama tremendo por ese gol que le han anulado al patético de Madrid, que está bien anulado. Porque yo creo que no hay ninguna duda de que ese gol tiene que ser anulado. Ahora bien, de los tres penaltis que hoy no le pitan al Real Madrid, pues harán mutis por el foro, como vienen haciendo. Y con esta campañita que llevan ahora en adelante la Narnia Profunda. La verdad que me voy jodido porque creo que hoy era un partido para sacar los tres puntos sin ningún problema. Y volvemos otra vez a empatar con esta gente. Yo creo que era un partido para ganar. Y bueno, es verdad que íbamos con la defensa en cuadro, pero no es de recibo lo de hoy. No es de recibo lo de hoy porque hemos tenido ocasiones suficientes como para ganar el partido. Y no ha sido así. Y encima, si a eso le sumamos, que estaba Manolete ahí y que no nos ha pitado tres penaltis clamorosos, pues una pena. Os leo en comentarios, vikingos y vikingas, a ver qué me decís sobre este partido, sobre este derbi. Que empatamos, que sabe a derrota además. Es un sabor a derrota malo, malo. Pero me gustaría leer vuestra opinión en comentarios.